Hola Aries, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Aries. Vamos a ver qué te viene Aries. Aquí vienen unas cartas, vamos a ver. Vamos a tirar, una tirada en general, casados, solteros, ¿verdad? Y para tu futuro. Aries, vamos a regresar primeramente de todo, un padre nuestro. Entre tú y yo, vamos a conectarnos juntos para ver en qué puedo ayudar más a la mayor cantidad de personas que pueden ver este video. Aries, la primera carta que tengo aquí para ti. Aquí hay un hombre que te está haciendo una propuesta de amor. Aquí hay un hombre que te está diciendo que te quiere, pero posiblemente esta persona tenga pareja. No es menos cierto que se está sintiendo cosas por ti. Pero, esta persona tiene pareja. O es posible que la tenga. O que tenga varias personas. Este hombre definitivamente es un hombre muy cariñoso, muy tierno, paciente. ¿Ok? Donde sientes sentimientos bien poderosos hacia ti o tú lo sientes por esta persona, por esta persona Aries. Donde tienes que cuidarte mucho porque esta persona puede hacer que tú te enamores de él. O ya estás enamorada. Porque tiene todas las cualidades que a ti te gustan en un hombre. O tiene todas las cualidades que a ti te gustan en una mujer. Persona que se puede estar escribiendo contigo. Persona que se puede estar testeando contigo. Persona que puede trabajar contigo. Pero que te ha dicho en varias ocasiones que tú le gustas. Que tú le llamas mucho la atención. Que sería capaz de dejarlo todo por ti. Si tú le dijeras que sí. Esta carta me está hablando y es la carta que te cruza. De conversación, de platicar, de conversar. Me habla también de problemas de papeles. Aries. Tú, si estás haciendo algún tipo de problemas de papeles. Tanto pueden ser de corte. Como de un tique de tránsito. Estos problemas de papeles. Puede ser que tú trabajes en una corte. O trabajes con problemas de papeles. También puede ser problemas de papeles que estés esperando. Tanto de inmigración. ¿Verdad? Como que hiciste alguna aplicación para un trabajo. Que quiere que te llamen. Te van a llamar. Aquí habla de todo problema de corte. Sentencia a favor propio. Esta carta me está hablando también. Donde la persona puede estar haciendo una reclamación. De una herencia. De un bien. De algo que te corresponde. Y donde tienen que llegar a papeles. De una custodia. Y los jueces tienen que dar la autorización. Para que tú te quedes con esta persona. O para que tú salgas victoriosa o victorioso. De esto que está pasando. Veo un signo de Aries también. Donde esta persona le puede proponer matrimonio. Donde dice lo dejo todo por ti. Aries se va a sentar a conversar. Lo va a analizar. Va a hablar con su familia. Quizás con sus hijos. Quizás le entres a la relación. Él teniendo otra pareja. No sé qué es lo que te va a exponer. Ni lo que tú vayas a aceptar. Pero por ahí anda la cosa. La base del asunto. Llega una persona que te va a reclamar. Por algo que dijiste. O por algo que alguien dijo. Que tú dijiste. Veo un hijo tuyo muy enojado, Aries. O una pareja bien enojada. Molesta. Exigiéndote. Y tú cansado. De estar dando explicaciones. Cuando tú haces las cosas. Es porque ya tú pensaste. Analizaste. Que era lo correcto. Y esto te agota. Que esta persona te ande preguntando constantemente. El por qué. Y el qué. Y por quién. Tú hiciste las cosas. O tomaste esa decisión. En ese momento. Esta carta me habla. De guerras en tu trabajo. Me habla también. De guerra. Con tus vecinos. Esta guerra. Tanto puede ser por envidia. Como puede ser por un pedazo de patio. Por una cerca. Por un puesto de trabajo. Guerra con un muero. Con un cuñado. Con una cuñada. Porque sabes que le estás haciendo infierno a tu hermano. Y tú lo estás defendiendo. Diciéndole. ¿Qué te pasa? Aquí hay muchas reclamaciones. De diferentes ámbitos. Y de diferentes partes. ¿Verdad? Esto tienes que llevarlo tú. Veo a una persona de Aries. Con muchísimo. Impulso. Vas a ser bien impulsiva Aries. A la hora de reclamar. A la hora de exigir justicia. A la hora de decirle. Deja de engañar a mi hermano. Deja de engañar a mi hija. Porque se lo voy a decir. Donde tú vas a ir a reclamarle a esta persona. Con todo. La de la ley. Donde tú puedes llevar a esta persona a corte. Por manipulación. Por engaños. Por mentiras. Por fraude. Donde esta persona utilizó quizás tu firma. Para comprar algo. Que tú no autorizaste. Donde veo un signo de Aries. Que va a cambiar muy rápido su manera de ser. Y donde le va a enseñar a esta persona. Que cuando uno necesita algo de alguien. Lo pide. Lo conversa. No simple y llanamente le engaña. Toma la decisión. Y simple y llanamente contigo no cuenta. Como que con Aries eso no funciona de esa manera. Con Aries hay que platicar. Hay que conversar. Y explicarle por qué necesita que haga eso. Si ella quiere hacerlo. O él quiere hacerlo. Pues él lo hizo. Tú no lo puedes hacer por él. Porque esto va a molestar mucho a Aries. Esto va a haber una reclamación muy grande por esto. Y puede llegar hasta los tribunales. Donde Aries siempre va a defender su posición. Donde las personas que cambian de humor. Donde las personas celosas, manipuladoras en el signo de Aries. Pues simple y llanamente no les interesa. Donde tú tienes que tener mucho cuidado con esos impulsos que tú tienes Aries. Porque te puedes meter en tremendos problemas de corte de policía. Donde te pueden quitar la custodia de un hijo. Por la agresividad. Donde puedes perder un trabajo. Una pareja. Donde la persona se puede buscar a otra persona. Por las discusiones en la casa. Aquí hay un cambio que va a ser muy rápido. Y definitivamente veo un Aries como característico que eres impulsivo. Que no vas a saber controlarte. Que le vas a ir a reclamar. A discutir. A pelear. Calmado. Necesitas calma. Donde vas a defender la posición tuya. O de la persona que merezca justicia. Donde tienes que tener mucho cuidado. Lo que tú lo vayas a decir a algo. A alguien. Que lo vayas a ofender de tal extremo. Donde esta persona. Te va a decir. Te va a pesar. Y te esté pesando en estos momentos. En haber dicho tanta barbaridad que dijiste. Pero ese impulso te cegó. Y dijiste cosas que no tenías que haber dicho. Heriste de una manera muy fuerte a esta persona. O sea. Hay que agarrar calma. O esta persona. Al calor de la situación. Discutieron. Y te hirieron muy fuerte. Aunque creo siempre que el signo de Aries. Es el que hiere. El signo de Aries. Cuando agarra ese. Ese impulso. No sabe ni lo que dice. Se enoja de una manera. Uf. Y se da cuenta. Ya cuando se calman las cosas. Pero aquí va a haber un pleito. Una discusión. Una guerra muy grande. Cuídate mucho en el trabajo. Porque te van a reclamar. Por algo que se tenía que hacer. Por algo que no se hizo. Por algo que estás haciendo. Definitivamente. Aquí hay un hombre. Que se queda en tu pasado. Aries. Porque tú vas a revivir. Como recuerdos de tu infancia. Como que yo veo el signo de Aries. Que va a viajar. Al lugar donde naciste. A ver a tu mamá. Quizás te está poniendo en contacto contigo. Alguien de tu pasado. Que tú quisiste mucho. Donde dice también. Que hay alguien del signo de fuego. Que se queda atrás. Esta persona del signo de Leo. O de Libra. Puede ser de aire también. Donde dice que el signo de Aries. Como que está cansado de la estabilidad. Dice que te cansaste de ser responsable. Aries. Donde tú quieres ir a cumplir tus sueños. Donde tú vas a ir. Todos esos sueños que tú tenías en tu pasado. Todas esas ilusiones. Lo vas a volver a recuperar. Donde vas a tratar de recuperar tus viejas amistades. Personas por las que tú tuviste que dejar. De salir. De conversar con tus amigos de la infancia. Porque este hombre era muy celoso. O esta mujer era demasiado celosa. Y ya tú esto lo vas a dejar en tu pasado. Porque ya te rebasó. Porque ya le vas a reclamar. ¿Por qué voy a dejar? ¿Por qué yo tuve que dejar a todas mis amistades? ¿Por tus celos baratos? ¿Sin razón? ¿Por tus inseguridades? ¿Donde hay un amor del pasado que vuelve a tu vida, Aries? ¿O hay el regreso de un gran amigo que tú quisiste mucho, que tú valoraste mucho, de una gran amiga que vuelve a la vida del signo de Aries? ¿Donde el futuro para el signo de Aries? Lo tienes tú en tus manos, Aries. Sigue siendo como tú eres. Práctico. Al que tienes que situar en su lugar, lo sitúas. Al que le tenga que decir su verdad, se la dices. Y luego te pasas. Tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando tú le dices algo a alguien, lo hieres. Muy profundamente. Aquí hay un hombre o una mujer que te está observando siempre de lejos. Donde siempre te está probando a ver si tú eres la persona correcta para él o para ella. Aquí también veo Aries. Donde los golpes de la vida te han hecho resistente a los problemas, resistente a las discusiones. Donde necesitas paciencia. Pero sobre todo, tú eres una persona súper responsable. Y siempre vas a tener la responsabilidad de tu familia. Siempre vas a tener la responsabilidad de la justicia. De ese gusto con las personas que se lo merecen. Y con mucha responsabilidad, tú vas a lograr tus metas. Donde yo veo el signo de Aries, que va a conversar seriamente algo con alguien para tomar una decisión. Puede ser tanto con respecto a la familia, a un divorcio. O con este hombre que está casado. O posiblemente tenga pareja. Pero aquí va a haber una conversación seria. Donde Aries, definitivamente creo que tú vas a experimentar el amor a 100%. Donde tú vas a dejar a este hombre atrás. Los reclamos, las discusiones, los pleitos. Pero aquí regresa alguien. Alguien a quien tú amaste es mucho. Pero aquí definitivamente hay tres. O el que tiene pareja es esta persona. O la que tiene pareja eres tú. Aquí veo el sacrificio de retomar tu vida. Las riendas de tu vida. Y de saber soltar o abandonar. Dice que no se puede tener todo en la vida. Hay que saber dejar ir. Hay que saber soltar. No se puede tener miedo al fracaso. Por la nueva relación que vas a emprender. Por el nuevo camino que tú vas a tomar. Donde dice que el signo de Aries se cansó de ayudar a los demás. Se cansó de tener personas malagradecidas en su vida. Donde el signo de Aries ahora mismo está en guerra hasta consigo misma. Donde va a luchar por su felicidad. Donde va a luchar por su empleo. Por su pareja. Por su amor. Por su felicidad. Ahora mismo el signo de Aries está en guerra. Con todo lo que le provoque tristeza. Llanto. Frustración. No quiere nada de eso. Hasta él mismo se va a reclamar. Donde Aries estás bien tenso. Estresado. Necesitas relajarte. Tómate un tiempo. O pídele un tiempo a esta persona. Dile déjame tranquila. Déjame tranquilo. Necesito un tiempo. Yo necesito recapacitar. Porque aquí el signo de Aries está sintiendo cosas bien bonitas por alguien que está llegando a tu vida Aries. Alguien que te enamoraste de esta persona sin darte cuenta. Donde no puedes sacarte a esta persona de tu mente. Donde tú estás haciendo planes hasta de matrimonio, de boda. Donde ves un signo de Aries que va a tener una gran noticia, una gran sorpresa. Y va a ser la llegada de este amor a tu vida si no es que ya lo tienes. Donde te cansaste de los reclamos de la gente. No te va a importar si es más joven. No te va a importar si es más mayor. Tú lo que quieres es la felicidad tuya. Y ahora mismo le vas a virar los cañones y te vas a poner en guerra con todo aquel o aquella persona. Que no te deje ser feliz. Que no te deje cumplir con tus metas, con tus proyectos. Con toda aquella persona que te quiera hacer daño en tu trabajo. En tu casa. Con toda aquella persona que te quiera quitar algo que es tuyo. Que te pueda estar teniendo en letigio por una cerca, por una propiedad. Por una herencia. Donde tú no te vas a dejar Aries quitar nada de lo que sea tuyo. Donde dice que el signo de Aries va a empezar a ver la vida desde otras perspectivas. Van a haber muchos cambios en tu vida. Cambios que tú misma o tú mismo vas a hacer. Donde Aries definitivamente va a ser un cambio súper positivo. Donde a ti te da miedo quedarte en el pasado y no avanzar. Donde no sabes cómo sanar todo el dolor que ha provocado esta persona en tu vida. Donde tú sabes positivamente que es el momento de salir de ese lugar. De esa posición. De esa casa. De ese matrimonio. De esa relación. Porque ya tú conociste a alguien que tú sabes que va a ser ahora mismo la persona que no te vas a poder sacar de tu cabeza. La persona que tú te acuestas durmiendo pensando en esta persona. La persona que tú te vuelves loco o loca esperando un mensaje. En la preocupación de cómo está, de cómo se siente, de qué por qué está triste. Donde van a ser sueños, proyectos y metas para casarse. Para tener una relación estable. Para tener una relación que verdaderamente sea buena para ti y para él. Donde me está diciendo que en la casa, en tu casa, llegue el éxito y la felicidad. Porque tú te decidiste si agarraste el valor para desprender, para soltar, para sacar toda aquella cosa que te está haciendo daño. Donde ve un signo de Aria en su mejor momento, lleno de confianza. Donde ahora mismo, Aria, tú lo tienes todo para ser feliz. Donde ese corazoncito, cuando ve esta persona, papita, papita, te pone nerviosa, te pone nervioso, tiemblas. Porque tú sientes cosas que nunca habías sentido por nadie. Nada más que te escriba esta persona, usted se siente, wow, feliz. Donde hay un proyecto, un negocio para un futuro que va a ser totalmente un éxito. Todos los planes que tenga ahora mismo el signo de Aries, van a dar los primeros pasos al éxito, definitivamente. Donde hay una nueva relación, donde esta persona te va a proponer un viaje, vamos a conocer, no vamos a salir. Y ya vamos a conversar y vamos a decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Porque ni tú dejas de pensar en mí, ni yo te puedo sacar de mi mente. Porque tú me gustas, yo quiero que tú vivas conmigo, yo quiero que tú seas mi mujer. Yo quiero que tú seas mi marido. Yo quiero vivir contigo porque yo estoy enamorada y porque yo me enamoré de ti. Sin quererlo, pero sucedió. Donde hay oportunidades, donde hay un viaje de trabajo que va a salir bien próspero para ti. Va a haber una negociación donde esto te va a sorprender lo bien que va a salir todo. Donde en ese viaje de negocio puedes conocer a esa persona de la que estamos hablando. Para mí ya la tienes, definitivamente. Porque esta persona que estuvo contigo o que está contigo queda en el pasado. Nos vamos ahora para las personas que están casadas. Vamos a ver para el signo de Aries. Tú que estás en un matrimonio, tú que estás casado. Aries, si llegaste hasta aquí, por favor, déjame tu like. Comparte el video y suscríbete a mi canal. Si eres suscriptor, pues bienvenido al canal Madrina Yemayá. Aquí donde nosotros tratamos de darle un consejo para que la vida de ustedes sea más próspera, más estable y puedan salir adelante. Vamos a ver Aries. Para los casados. Aries. 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 Para los aries que están casados, un matrimonio que llevan tiempo y están casados. ¿Verdad? Hay mucha desesperación en ti, Aries. Desesperación. Porque tú has confirmado o tienes duda que la persona que está contigo, tu pareja, es falso. Te está engañando, te está mintiendo, te está traicionando. Y esto te tiene una desesperación muy grande. ¿Sabes por qué? Por tus hijos. Por el daño que le puedas ocasionar a tu familia. No por esa persona. Donde dice que el amor que esta persona te proporcionó a ti todo fue una falsedad, un engaño, una mentira. Donde tienes que tener mucho cuidado, Aries. Porque aquí yo veo una niña o veo un niño que está a falta de cariño. Niño, ¿qué puede ser que le hagan bullying en la escuela? Y yo te veo preocupado, te veo desesperado. Te veo que no sabes qué vas a hacer. Te veo sentado con la mano en la cabeza. ¿Qué hago? Y lo más lindo es que tú sigues queriendo a esta mujer o a este hombre. Tú lo sigues amando. Pero lo que más tú amas en esta vida es a tu familia, a tus hijos. Pero lo que más te duele de todo esto es que tu familia te lo dijo, tus amigos te lo dijeron, que esta persona no servía. Que al final de todo, te iba a mentir, te iba a engañar, que era una persona falsa. Que nada de lo que estaba diciendo que sentía por ti era verdadero. En un futuro. Nos vamos por un futuro. Aries. Ahora mismo tú tienes muchas expectativas en tu vida. Muchas ilusiones. Y en un futuro vas a tener más. Más sueños, más proyectos, más metas. Y estás esperando la fortuna. Y vas a ir en busca de ella. Porque tú quieres un camino para ti. Feliz. Estable. Duradero. Pero tú quieres dejarle algo a tus hijos. Aries. Y tú no vas a dejar que nada ni nadie te rompa esa ilusión. Y te veo pensativo. Te veo analizando. Pero de que el signo de Aries va a cosechar una gran fortuna en un futuro. Eso por lo por hecho. Solo está esperando la oportunidad. Donde el camino que te espera, Aries, es hermoso. Lleno de flores. Lleno de expectativas. Lleno de ilusiones. Lleno de sueños. Donde dice que el signo de Aries deja todo lo malo atrás. Y empieza a vivir por sus hijos, por su hija. Donde hay alguien aquí que va a luchar una custodia, sea como sea. Para la persona que está soltera del signo de Aries. Aries, dice que tú vas a ir a ver a la familia. Dice que tú vas a hacer un viaje. Viaje porque hay alguien que cayó en cama sin tú esperarlo. Alguien que se enfermó y puede estar de gravedad o terminar. Donde veo al signo de Aries reencontrándose con sus viejas raíces. Con su familia. Donde aquí, cuando tú llegues, tú vas a ver una cantidad de auras alrededor de este hombre o de alrededor de esta mujer que está mal. Porque se quieren quedar con todo y verdaderamente el que le pertenece es a ti. Porque él te lo quiere dejar todo a ti. O ella te lo quiere dejar todo a ti. Donde dice que tú fuiste el único hijo, la única hija que estudiaste. Que saliste adelante, que la ayudaste. Que estuviste ahí. Donde esta persona te está esperando que tú regreses. A su familia, a su casa, a tu casa. Donde ya se están haciendo documentos de testamento. Donde tienes que tener mucho cuidado que a esta persona la pueden hacer firmar algo que no quiere. Porque no va a estar en su conciencia. Donde aquí me está diciendo que te va a llegar este mensaje. Para que vengas a ver a esta persona. Donde dice, corre para que lo vayas a ver porque esta persona puede fallecer antes que tú llegues. Esa persona te está esperando. O te esperó por mucho tiempo y tú no llegaste. Y se quedaron con todo. Donde si tú no te apuras a ir a ver a esta persona que tú extrañas, que está triste. Que tiene deseo de verte. Que hace mucho tiempo tú no ves. Aries. Te va a llegar el mensaje que esta persona falleció posiblemente. O que estuvo muy grave. O que está muy grave. Pero va a ser un mensaje que no te va a gustar. Donde la persona recibe este mensaje. Y le puede doler hasta el pecho. Se le puede acalambrar la mano. Porque se va a disgustar. Porque no va a ser nada bueno. Porque hay un mensaje que viene a la vida del signo de Aries ahora mismo. Que esto te va a caer un gran disgusto. Una gran tristeza. Tanto puede ser la pérdida de un familiar. Tanto puede ser una persona que está en coma que tuvo un accidente. Tanto puede ser una persona que se enfermó de COVID y se murió. Tanto puede ser. Lo que va a pasar es algo de una persona. Puede ser un accidente que chucaron. Murió un niño. Se murió alguien de la familia. Algo de esto va a pasar en la familia del signo de Aries. O ya sucedió y lo estás viviendo en carne propia. No quiere decir que a todos le vaya a pasar esto. Quiere decir que a muchos de ustedes le puede pasar. Y así me despido de todos ustedes. Suscríbanse en el canal. Acompáñenos en el video. Y bendiciones Aries. Vete a ver a ese familiar que tanto te necesita. En estos momentos en su vida. Vete a ver los consejos sanos que te estoy dando. Si se recupera. Pues me aferes un ego. Pero el disgusto lo vas a tener. Y la noticia mala va a haber. El dolor en el pecho también lo vas a tener. Persona que se va a tener que sentar porque se va a marear. Bendiciones para... ¡Gía!